¿Oye usted, señor Vidutavich, cómo hasta los niños le dan clases de buen gusto? Ahora no quiero discutir contigo. Bueno, vámonos a dormir. Espérate, antes vamos a cantarle una canción al niño. ¡Eso! Te vamos a cantar una canción, así como quien dice de cuna, pero no es de cuna y que te va a gustar mucho. Se llama Cascabelito. Cascabelito Cascabelito, el día está muy bonito. Cascabelito, vamos afuera y verás. Para ti, pequeña nina, la más bella bailarina, un vestido primoroso tú tendrás. El pianista irá elegante, con su porte arrogante. Todos juntos triunfarán. Cascabelito, el día está muy bonito. Cascabelito, vamos afuera y verás. Vamos afuera y verás. Vamos afuera y verás. Y ahora, mientras tú te quedas viendo las marionetas, nosotros te vamos a arreglar tu cama. Y la de nina. ¿Nina duerme en la cama? Claro, como que es mi novia y no la voy a dejar colgada toda la noche. Ya, ya, vamos, vamos.